Tanta hipocresía, tanta gente que se engaña Tantas cosas que nunca sirvieron para nada Tanta frustración, tanta soledad tirada en mi cama Ya me convencí, esta amiga así no se va con nada Infelicidad 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 Todo lo que tomé ayer no me hace olvidar nada Todo lo que elegí de compasión mi alma Todo lo que arruiné y no pude arreglar nada Todo lo que quería vivir me dieron la espalda Infelicidad 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 Gracias.